Bienvenidos todos a Turembik. Esta vez recibimos como invitado a Francisco Sabeaga. Francisco tiene una de nuestras habitaciones de Big Chile, la llamada Hollywood y bueno nos va a contar un poco cómo llegaste a mí. Bueno, primero que nada el hotel es increíble. Este proyecto me invitó Alex a través de María José, que me contactó, pero yo no tenía muy claro qué es lo que quería. Yo pensé que ellos querían tener una especie de exposición a algo y después subió el tema del hotel. Me llamó mucho la atención y ahí participé mostrándoles el trabajo. Ellos fueron a mi taller, vieron mi trabajo. Entendieron un poco a dónde quería ir y ahí estoy con la obra, principalmente. No sé, alguna pregunta? Sí, Francisco, ¿cómo llegaste a ser artista? ¿Qué te inspiró? Mira, yo tengo una filosofía de las clases de ser artista o no sé. Yo creo que uno nace artista. Pase lo que pase, donde nazca, donde estés, al final se revela. Para mí, no sé si decirlo como uno es de una raza, pero uno nace siendo artista. Yo siempre supe que iba a ser artista. No tengo ningún padre, ningún parente artista, pero siempre me llamó la atención las imágenes. Me fascinaba ver las imágenes de las revistas, del diario, la televisión. Bueno, de ahí nació este interés de las imágenes de las películas. Y uno, cuando las chicas en mi casa, siempre llegaban suplementos al diario, militaritos, salvar. Y esas imágenes me llamaban mucho la atención. Yo creo que yo aprendía, antes que leer, aprendía a leer las imágenes. Y eso me llevó, me despertó este interés para leer. ¿Y vos las veías como imágenes reales? ¿Como fotos? ¿Como las interpretas? Eso es lo interesante. Cuando uno es chico, al no saber quizá leer, muy chico, sí, veía estas imágenes. Pero yo las entendía como pintura, no las entendía como escenas de película. A primera mano pensé que eran pintura, porque tienen un color específico, un tipo de tecnología, las mismas imágenes que se hacen ahora, que son ultra HD, naturalistas, eran fotos bien teatrales. Y por ende, yo en mi mente de niño decía, oh, esto es una pintura. Y lo que pasó es que cuando estudié en la Universidad de Chile, uno va estudiando el objetivo de cada artista. ¿Qué quieres decir con tu pintura? Y ahí entendí un poco, oye, pero yo esto, para mí dentro de mi imaginario como niño, lo entendía como... Pero ¿qué pasa si tomo eso como un referente para hacer una obra de arte? O sea, tomar esta imagen y transformar una obra de arte. Y siempre me interesó el realismo. Siempre me interesó lo figurativo. Entonces, ¿cómo tomar el realismo y hacer algo con eso? No solamente realismo, sino darle un objetivo, darle un conocimiento. Y ahí nació la idea de los cuadros de escenas de películas. Claro que sé. Y muchas escenas son de películas famosas y otras no tanto, pero todos vamos a reconocer los personajes que están dentro de las obras de Francisco. Y bueno, entonces cuando conociste a Alex, ¿cómo fue que se generó esta relación? ¿Qué le parecieron? O sea, ¿cómo llegaron a las obras? A él le interesaba mucho el tema del cine. Pero más que nada, como le daba mucha la atención, una imagen que yo le mostré antes de pintarla, que era dentro de las maquetas que uno hace, vio el cuadro de la Sofía Loren. Y le gustó. Y dijo, oh, me gusta Sofía Loren. Y me habló de la anécdota de esta imagen que le interesaba de la Sofía Loren en una foto particular, y yo estaba apiéndole los pechos a la... ¿cómo se llamaba? A la... ¿cómo se llamaba? A la... A Senfield que se llamaba. Esa típica foto que se conoce por todos y dice, quiero que me la pintes pero a color. Y aparte vio la J.O. y le llamó mucho la atención. Le gustó y le mandé un boceto de todos los trabajos y como que le gustaron cinco. Y esas cinco las hice para acabar en el hotel. Y de hecho, una de las obras que tenemos en el hotel, según vos, son una de tus favoritas. Sí, el de Sofía Loren, de la película... Siempre hay una mujer, de una película italiana, del año 60, que fue la primera que pinté. Es un cuadro en gran formato. Uno de los desafíos para esta exposición, que encuentro yo, fue el tiempo que se me dio. Se me dio un año, un poquito más de un año. Entonces yo me tuve que organizar. Hice cosas que antes no hacía. Trabajé con asistentes, trabajar con la técnica y trabajar en un horario súper extremo, así de hora a hora. Porque el realismo es una obra que te exige mucho tiempo y mucho trabajo. Y sobre todo las obras de Francisco que destacan todo el realismo basado en una imagen que es imperfecta. Entonces yo creo que ese es como tu desafío principal, ¿no? Lograr la perfección dentro de la imperfección. Sí. Porque, por ejemplo, a mí, mucha gente me pregunta, me dice, oye, ¿a ti te gustan las películas de... las escenas de películas? Y yo, es que en realidad, yo no llegué por la escena de película, sino que llegué por la impresión en la revista. Que eran escenas de películas que se semejaban mucho a las pinturas clásicas. Que es lo que lo primero me llamó la atención. Y de ahí, este desconocimiento de lo que se trataba, de esta como ignorancia mía de niño, nació este, ya, voy a inventar una historia sobre esta imagen y voy a hacer que esta diga una pintura y es una obra y puedo inventar la historia que yo quiera. Y de ahí nació la obra de descontextualizar la pintura y llevar a la pintura. Incluso con todas sus fallas, o sea, tú viste las pinturas que a veces tienen, tienen como el rayado del papel y copia el rayado del papel, o un golpe de tinta, magenta, celul, y lo copia igual. Incluso a veces la gente confundiéndola pensando que es una falla del pintura, pero no, es una falla de la impresión, y yo traté de invitarle igual. Porque mi idea era, era copiar la esencia de la imagen, lo que a mí me pasaba con la imagen, y no darle una expresividad a través de la mancha. No estoy en contra de la mancha, pero es como el objetivo de mi obra. Francisco, y con tanto nivel de detalle que nos contás, como copiar las imperfecciones, y todos los detalles que tiene la obra original, por decirlo de alguna manera, que son estas impresiones que vos veías del chico, ¿cuánto te demoraste en cada obra? Bueno, cada obra me demoro fácilmente unos cuatro, lo que menos me demoraba son tres meses, y lo máximo a veces incluso seis meses, dependiendo, igual son obras de gran formato. También fue un desafío, porque en ese corto tiempo, tú tenías que realizar cinco pinturas. Claro. Siempre ha sido un problema en mi obra, el tiempo, siempre es una cosa que, que ha ayudado incluso a resumir ciertas cosas, me ha ayudado así, como logro esto, ya voy a tratar de resumirlo, pero siempre tratando de respetar el realismo y el detalle. Mucho detalle. Mucho detalle. En tus obras, demasiado. Generalmente el artista realista, su obra no es rápida para nada, es bien lenta. Un tema de esconder la pincelada, de imitar el color, tener mucho conocimiento, estudiar la imagen mucho, incluso basándose en otras imágenes para basarse en ciertas cosas. Y Francisco, cuéntanos, ¿qué te pareció la idea de, porque uno siempre crea obras y se imagina dónde pueden llegar a terminar, pero ¿qué te pareció la idea de que tus obras estuvieran dentro de una habitación de un hotel? Bueno, a mí, al principio, cuando Alex vio mi trabajo, yo no entendí muy bien que, yo entendí que él quería hacer una exposición en una pieza. Y se me dijo, ah, una pieza, mira, quizá una especie de instalación. Luego, después fui entendiendo que era en un hotel, en un hotel que todavía no existía, en un hotel que era un proyecto. O sea, después me di cuenta que el proyecto era para algo que se venía muy grande. Y me llamó mucho la atención, porque uno siempre expone en galerías, tanto comerciales, tanto particulares o estatales, pero nunca en un hotel, y que más encima me pagaran por esa obra. Uno siempre está postulando en proyectos, cosas, pero me pareció bastante interesante. Lo que me gustó más que un desafío para mí, lo bonito fue el lugar donde se hacían estas exposiciones, el proyecto de juntar la cultura de las viñas, el hotel y el arte. Claro. Y se ha hecho un poco menos el tema que se hubiese hecho una especie de inauguración. Pero, en general, sí me gustó mucho la experiencia de generar obras tan grandes, porque esas, aquí del hotel, fue la primera vez que hice obras de gran formato. Había hecho obras de gran formato, pero uno, pero cuatro también eran guau. Claro. Y de hecho, Francisco, tu habitación no comparte con otros artistas. Son tan grandes y tan imponentes tus cuadros, que tienen la habitación especialmente dedicada a tus obras. Para mí eso fue un gran honor, porque saber que tú tienes una sala para ti solo, es como guau. O sea, me consideraron harto. Muy orgulloso. Y claramente, Alex aprecia mucho tu arte, porque tenemos seis obras tuyas aquí dentro del hotel. Bueno, Francisco, ¿y en qué estás ahora como artista? Ya ahora, he seguido con el tema de las películas, pero ya agregando objetos de artes contemporáneos. Que ha sido un poco la crítica, no crítica, sino que tomo como humorísticamente, como una crítica, como humorísticamente, el tema del arte actual, de cómo se diferencia con el arte clásico. El arte clásico antes varía por su obra, o sea, la gente se maravilla por la obra clásica. En cambio, en la obra, la gente se maravilla por lo que significa, lo que simboliza, o por quién lo hizo, más que por la obra en sí. Entonces, la obra ya no tiene tanto valor como el objeto en sí. En cambio, en mi pintura, yo quiero que siga siendo la pintura el objeto de admiración o de gusto. Entonces, lo que estoy haciendo en estos momentos es tomar una obra contemporánea y agregándolo como un objeto más dentro de la obra. Como una especie de ironización, como que el objeto de arte moderno tiene un valor como pintura. ¿Qué pasa? Se forma una especie de tensión, estoy como experimentando en eso, más mero. Incluyendo también escenas de películas o de bones, pero dándole un sentido más crítico a mi pintura. Porque antes, la pintura que tengo acá en el hotel, tiene que ver con mi... Como yo me acerqué al arte. Ahora quiero ver qué puedo hacer con todo esto, cómo lo puedo cambiar, cómo puedo ir más allá. Como una maduración del arte. Una maduración, claro, haciéndolo más consciente. Antes, claro, cuando uno recién empieza como artista, uno tiene inconscientemente ¿Por qué me gusta esto? Y uno empieza a descubrir que uno a cierta edad o ya a un punto avanzado de tu obra, te empiezas a dar cuenta de lo que estás haciendo y cómo puedes hablar un poquito más de ella. Perfecto. ¿Y vamos a poder ver todas estas obras pronto? ¿En algún momento? Sí. En octubre tengo una exposición individual. Hice una exposición individual y hago muy poquitita porque es de mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero me di la tarea de este año de poder hacer una exposición, un cuadro de pequeño formato para la galería en que estoy trabajando. Bueno, esta va a ser una exposición en la galería Croc Sato, que va a ser en octubre, donde presentaré alrededor de entre diez obras de pequeño formato, donde hablo de este proceso de agregar objetos de arte dentro de escenas de películas o pinturas de género de época, por ejemplo bodegones, escenas de películas, pero con objetos de arte contemporáneo, para hacer una especie de crítica e ironía sobre esta diferencia entre el arte clásico y el arte humano. Ok. Están todos probablemente invitados. Bueno, y entonces ya saben, en octubre la exposición de Francisco, mientras tanto pueden venir a nuestra exposición permanente aquí en el Hotel Vic, donde los esperamos y los esperamos para también disfrutar de nuestro arte, que es el vino. Salud Francisco. Salud. Gracias por venir. Gracias. Muy feliz de estar acá. Gracias. 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 Gracias por ver el video.